Negra, vente pa' acá, que ya no puedo más Estoy muy lejos de ti, y tú en La Habana bailando pa' poder olvidar Cómo quieres que no me consumas, todo el día fumando hachís Y no me meto, nada de nada, casi nada en la nariz Y cómo quieres que no te disfruta, tantas cosas de amor Oye, si de repente, te digo vente, y tú no vienes, que no, que no Vente, oye negra, buena vente, vente negra, vente pa' mi continente Que a mí los mismos me dan cuarenta que vente, por eso digo vente pa' acá Vente, oye Vente negra, vente pa' mi continente Que yo no puedo más, que yo no puedo más sin tu amor Pienso en tus ojos cerrados, la tarde pidiendo amor Y en tus rodillas sin sangre, la tarde pidiendo amor Y en tus manos de uñas verdes, y en tu frente sin color Y en tu garganta una llama, la tarde pidiendo amor Vente, tarde pidiendo amor Vente negra, vente pa' mi continente Negra, vente pa' acá, que ya no puedo más Estoy muy lejos de ti, y tú en La Habana bailando pa' poder olvidar ¿Cómo quieres que no me consumas, todo el día fumando hachis? Y no me meto, nada de na', casi nada en la nariz ¿Y cómo quieres que no te discuta, tantas cosas de amor? Oye, si de repente, te digo vente, y tú no vienes, que no, que no Por eso mismo digo vente, a La Habana yo jamás Por eso mismo digo vente, a La Habana yo jamás Por eso mismo digo vente Traite a tu legua, traite a Yemaya, traite a Batalá Por eso mismo digo vente Por eso mismo digo vente Vente para Barcelona Por eso mismo digo vente Bueno vamos pa'l sur Por eso mismo digo vente Por eso mismo digo vente